Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo van todos? Bienvenidos al canal. Yo soy Andrés y en este nuevo video les voy a explicar cómo se dice mármol en inglés. Presta mucha atención ya que vamos a repetir la palabra varias veces así aprendes cómo se dice. Bueno, mármol en inglés se dice marble. Vamos a escuchar la palabra. Marble, 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 marble. Bueno amigos, como pudieron escuchar, mármol en inglés se dice marble. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.